¿Qué más? No me voy de aquí por cambiar de amor, de vida o sistema Pero te diré, conmigo estoy con tantos problemas Pero ha de saber que yo te amaré hasta que me muera Sé que no hallaré la infelicidad que siento en tu brazo Sé que no hallaré esas cosas que solo tú me has dado Y si es por salvar este gran amor que tiende al fracaso Quiero ser de ti un amanecer y jamás ocaso Antes de paredir por última vez dime si me quieres Para no sentir que si tú te vas nuestro amor se muere Antes de paredir por última vez abrázame fuerte Para no sentir esta soledad cuando me voy sin verte ¡Fuera! 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 ¡Fuera!